¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Seguimos con las reviews chicos. Como saben el día de hoy, eSports ha sacado tres nuevos SBCs. Dos de ellos son este Alexandro y también este Griezmann, que por cierto ya tienen las dos reviews aquí en el canal. Por si gustan ir a verlas, les voy a dejar por acá arriba unas tarjetitas para que vayan a ver esas reviews. También salió otro SBC que es el jugador del mes de la Liga Italiana. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de este Cavarashkelia, que creo que se pronuncia así. Si no, discúlpenme, pero la verdad está complicado de pronunciar este nombre. Que nos encontramos con este Cavarashkelia, medio en ataque, medio en defensa, pierna derecha, movimiento de los cuatro y pierna de vil cinco. En atributo nos encontramos con un ritmo de 92, aceleración 94 y sprint de 90. Yo le puse tirador para mejorar los tiros, el físico, pero sobre todo para mejorar el regate ya que tiene algunos puntos flojos. En tiros destacamos el posicionamiento de 86, la fuerza de tiro 87 y los remates de 82. En pases que no están nada mal, diciendo 86, centros 83, pase corto 89, pase largo 81 y efecto de 93. En regate, agilidad 95, balance 81, control de valor 91, regates 92 y con postura de 83. En defensa solamente destacamos el cabezazo de 79 y en físico salto 72, energía 81, fuerza 82 y agresividad de 74. En rasgos de juego solamente tenemos con estilo y tiro con pie exterior. Así que vamos a ver chicos si vale la pena o no vale la pena este Cavarashkelia en FIFA 23. Y pues chicos, vamos a empezar con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 9.1 de calificaciones. Es un jugador que en velocidad está bastante bien, sobre todo en la aceleración. Es un jugador muy complicado de defender en este tipo de situaciones donde estás frente a la portería o estás en el borde del área rival, ya que puedes ir a una velocidad intermedia, pero de repente presionar el gatillo y dejar a tus rivales por detrás, ya que la aceleración, repito, es bastante buena. Es una carta súper, súper rápida y eso que no le pusimos ningún estilo de química para mejorar la velocidad, porque de verdad lo hizo bastante bien sin mejorarla con alguna química. Lo hizo de una forma muy buena y en carrera larga también lo hace de una manera decente. Sí diría que obviamente no se siente tan rápido en distancia larga como se siente en distancia corta, pero sin ninguna duda la velocidad no va a ser un problema para poder ocupar a este jugador. Así que por eso 9.1 en la calificación de ritmo. Y ahora vamos con el tiro, chicos, y en el tiro le vamos a poner 9.3, pero mucho ojo, atención, como siempre, porque luego se me saquen de onda, que van a decir, ¿cómo le pones 9.3 a una carta de 8 en este tiro? Ojo, otra vez, atención, en mi sistema de calificación quitamos un punto por cada estrella, menos que tenga pierna débil. En este caso no estamos quitando ninguno porque tiene 5 y la realidad es que sí se nota bien su 5 de pierna mala, pero por rendimiento le estamos quitando 0.7, pues que sí es algo considerable. Normalmente a las cartas que tiran más o menos bien le quitamos 0.5. Entonces imagínense con este jugador al quitarle 0.7 es porque la carta sí tiene algunas carencias en el disparo, que hay que decir que sí lo siento un poquito mejor de lo que marca la carta, pero evidentemente tiene algunos problemas. Lo que sí ayuda muchísimo para meter mucho gol con este cabrera Esquelia es el hecho de que su potencia de tiro es bastante buena y esto permite que aunque el disparo no vaya tan bien colocado, termine entrando gracias a la velocidad que saca con sus disparos. Pero sí tengo que mencionar que la finalización es muy irregular. Hay muchas veces que el disparo sale pero muy, muy centrado o simplemente no lleva ninguna dirección a portería. El disparo a la larga también está muy flojo y creo que esto sí es un poquito malo, tomando en cuenta que es un jugador extremo y no un delantero centro. Es un jugador que sí vas a necesitar disparar de larga distancia en algunas situaciones con él, pero desgraciadamente pues no va a brillar mucho por esto. Así que por eso 9.3 en la calificación de tiro y ahora vamos con el pase y en el pase le vamos a poner 8.5. Tengo que decirlo, no es un pase perfecto, no es un pase tipo Messi, no es un pase tipo de Bruin, pero tiene un pase aceptable, la verdad que tiene un pase incluso un poquito arriba de la media de los demás jugadores. Pasa muy bien el balón, sobre todo los pases cortos me gustan bastante, pero los pases filtrados por arriba, los pases muy largos, pues sí se nota que es una carta normalita, donde sí destaca un poco es en los pases cortos, pero en lo demás sí diría que es una carta que llega a quedar un poco corta en este sentido. Así que por eso 8.5 en la calificación de pase. Y ahora vamos con el regate que me encanta, me fascina, pero que también al mismo tiempo me desespera un poco y le vamos a poner 8.6 de calificación en el regate. Tiene dos caras este jugador. La positiva es la agilidad, es el control de balón y sobre todo el regate en conducción en carrera rápida. Es un jugador que burla muchísimo con puro joystick, burla muy muy bien a este jugador, lo hace de una manera excelente. No se diga cuando vas caminando a una velocidad un poquito más baja, el jugador es muy rápido a la hora de regatear. Vean aquí cómo lo regatea, cómo lo hace. Es un jugador que no se le separa nada el balón. Y eso que ya había acelerado, es una carta que tiene un regate excelente, pero desgraciadamente también tiene la cara negativa, que es el balance y las reacciones. Hay muchas situaciones donde si cambias de repente muy bruscamente de dirección, que por ejemplo vas corriendo en línea recta y de repente recortas hacia el centro, el balón se le despega mucho porque el balance es un poco flojo. Las reacciones yo no las siento tampoco de 76, sí tengo que ser bien claro en esto. Sí siento que sus reacciones son bajas, pero yo las siento como de 80. De 76 en lo personal yo no lo noté. Vean aquí cómo recibe, cómo hace la skill y luego cómo termina definiendo. La verdad que las reacciones las siento mejor, pero aún así siguen siendo flojas. Hay algunas situaciones donde tú quieres hacer alguna acción de primera intención y se nota que el jugador tarda un poquito en hacer la animación o en hacer la siguiente acción. Por eso yo le pondría tirador para mejorar un poco esto, pero lo que tengo que decir es que donde este desgraciado saque un Tots y le mejoren bien el balance y las reacciones, esta carta puede ser una maldita locura hablando del regate. Así que por eso 8.6 en la calificación de regate y vamos a finalizar con lo más flojito de este camaraskelia que es el físico y en el físico le ponemos 8 de calificación. Es una carta que para empezar, si se cansa, ya al minuto 80, minuto 75, hay que pensar cambiarla. Por ejemplo ven este gol que metemos al 89, pero ya la barrita estaba baja, ya al minuto 70 yo sí lo buscaría cambiar porque es una carta que no tiene tan buena resistencia, ni siquiera se te ocurre ocuparlo después de los 90 minutos y luego un posible tiempo extra. Yo te recomendaría que lo cambies rápidamente porque si no se te va a cansar muy rápido y prácticamente vas a tener a un jugador menos. Y luego también hablando de la fuerza, de la agresividad, de la presencia física, pues sí está un poquito flojo. Sí tengo que mencionar que a pesar de que su altura no es muy buena, así como un tipo 190, el 183 es un poquito destacable a comparación de otros extremos que solemos tener y eso hace que su fuerza y su altura pues aguante un poquito más, pero aún así está un poco corto, sobre todo porque la agresividad tampoco me termina de encantar. Es un jugador que no lucha tanto balones divididos o que si pones alguna táctica de presión, pues como que no va tanto a presionar, no va tanto a quitar el balón. Es un jugador que físicamente pues sí está bastante normalito al borde de casi ser un poco malo en este sentido. Así que por eso 8 en la calificación de físico y vamos a llegar a las conclusiones finales. ¿Vale la pena o no vale la pena? Este cual es Kelea en FIFA 23. Y pues chicos, en casual le voy a poner 4 estrellas y media, pero pongan mucha atención. Le pongo 4.5 porque yo siempre les he dicho, por eso quise hacer este sistema de reviews de calificar como casual, como un trajer y la calificación de rendimiento que es competitivo. En casual tomo mucho en cuenta también la ilusión, el nombre del jugador, el carisma, como dicen algunos. Aquí sí valoro mucho el tema de que hay gente que le ilusiona simplemente probar la carta sin importar si es muy bueno o si es muy malo. Simplemente le da ilusión la carta, como por ejemplo usarle un Messi flashback, un Cristiano flashback, que no son las cartas más meta, pero son cartas que causan ilusión y son cartas distintas y diferentes. Y ahora mismo Kavar Eskelia es un jugador sensación en el mundo. Es de los jugadores más famosos, de los que está teniendo un desempeño impresionante con el Napoli. Está siendo un jugador que está levantando muchos aficionados y mucha gente lo quiere probar, mucha gente lo quiere usar y por esto mismo tiene 4.5. Pero eso sí, si nos olvidáramos de que es Kavar Eskelia, de que tiene su nombre y de que tiene esa cantidad de fans en el mundo, ahora mismo la verdad es que la carta sería con una calificación de 4 en casual, porque desgraciadamente tenemos buenas alternativas en la serie A, como es el Sharawiff, como el raspador de la Champions o incluso su versión Future Star y sobre todo lo que me hace calificarlo de una manera más baja es el SBC de Di María. Mucha gente tiene a Di María actualmente en su plantilla, incluso los que ya tienen un buen equipo o ya tienen equipo muy, muy meta, tienen a Di María como cambio. Entonces, si tú ya tienes a Di María, no vale la pena que te hagas este Kavar Eskelia porque ya tienes una mejor carta ahora mismo en tu equipo y en el mercado con que ahorres unas 200 mil monedas, te puedes comprar este mismo Kavar Eskelia en versión Future Star. El Sharawiff, no digo que sea mejor que él, pero pues tiene 5 de skills, tiene también sus cositas, es una carta que funciona de una buena forma y Raspadori es una carta que sí se me hace mejor que a Bar Eskelia, se me hace más de perfil MSO Raspadori, pero también por banda puede ser usado y puede rendir de muy buena manera, es por eso que no le pongo una calificación más alta, pero le pongo 4.5 porque sí es un jugador que definitivamente tiene muchos fans y hay mucha gente que tiene ilusión de probar a esta carta, definitivamente por eso tiene una calificación de 4.5, pero si nos olvidáramos de quién es, definitivamente la calificación sería de 4. Así que por eso 4 estrellas y media en casual a este Kavar Eskelia y ahora vamos con Traeger chicos y en Traeger la vamos a poner 3 estrellas. Aquí estaba claro, es definitivo, era obvio que no es una carta super meta, ni una carta que venga a romper el juego, ni que le vaya a servir a la gente que ya busca más, buscar un equipo muy meta o buscar ganar la máxima cantidad de partidos posibles, sin importar si se divierte o no. Aquí solamente vemos el hecho de que la gente quiere ganar y tener el equipo más meta posible, definitivamente para gente con más monedas, creo que es una carta más, es una carta que dejaría pasar, que tal vez puede ocupar para meter sus medias repetidas y sacar una media 88, que ni tanto porque no es una media 88 barata, pero pongámosle que ya no tenga dónde meterlas, pues bueno, ahí van a voltear a ver a Kavar Eskelia, pero nada más porque hay cartas que son mucho mejores en su liga, hay mucha gente que se hizo a Di María, repito, Di María es un SBC que le resta muchísima importancia a este jugador porque Di María es mejor carta, estuvo en un precio impresionante, costaba 115 mil monedas, una cosa así, también otros tienen a Ribery fin de una era, si tú ya tienes un Ribery fin de una era o un Di María, no creo que valga la pena hacer a este jugador, y en el mercado hay opciones interesantes, caras, baratas y de un precio intermedio, como es el caso de Kiesa, el Raspadori que ya mencioné, o vuelvo a mencionar la versión Future Star de este jugador, que es una mejor opción y una mejor alternativa, y esto solamente hablando de la Serie A, porque si nombrara las alternativas que tenemos en otras ligas, definitivamente sería una carta todavía peor calificada, así que por eso, tres estrellas en TryHard a este Kavar Eskelia, y vamos a finalizar con competitivo chicos, y en competitivo, cuatro estrellas, como bando tiene buenas cosas, es una carta que funciona, que tiene sus buenas cositas, y que la verdad no lo hace nada mal, aunque si tengo que mencionar, que está en cuatro, pero pues ahí intermedio, no están los más altos de cuatro estrellas, no está como al punto de subir a 4.5, pero está ahí en cuatro estrellas, bien lavado, está en esta categoría, es una buena carta, lo que si les quiero decir, y les adelanto, es que la carta Tots de este jugador, va a ser de las mejores del juego, si le hacen los upgrades necesarios, en los atributos que tiene débil, porque en todo lo demás, incluso hay estadísticas, que ya están muy muy altas, es un jugador, que tiene unas cosas muy interesantes, y donde mejore con un Tots, Dios mío, de la carta que podríamos estar hablando, porque ahora mismo, ya tiene cosas buenas, la verdad que su ritmo, es positivo, es bueno, su aceleración no se diga, es un jugador súper difícil, de defender, en el uno contra uno, gracias a su aceleración, es una carta que acelera, muy muy bien, es un jugador, que también tiene su regate muy bueno, desgraciadamente, con algunos detallitos, por ahí cosas como su regate en conducción, su control de balón, y su agilidad, que son simplemente brutales, y es un jugador muy muy bueno, por banda regatea, y dribla bastante bien, su pase está bien, está regular, si mejora todavía puede ser mejor, el 5 de pierna débil, también ayuda muchísimo, a que sea una carta, un poquito más determinante, que no solamente tenga, que estar perfilada, a la pierna derecha, recordemos que normalmente, los juegos que regatean mucho así, con las animaciones de este jugador, solamente le pegan con la pierna, habililla, y la pierna izquierda, pues se olvida un poco, y se pierde un poco, ese desequilibrio con el regate, en cambio, con este jugador, al tener 5 de pierna débil, si te corta al centro, o te corta hacia afuera, vas a estar en peligro, de igual manera, y es una carta, que la verdad, en ese sentido me gusta bastante, pero tiene cosas un poco negativas, de hecho, esto es lo que opaca, las buenas cosas de este cabrón de Escalia, que es el hecho de su remate, su remate si está muy flojo, es una carta que dispara, o muy al centro, o dispara fuera de su portería, el balance, y las reacciones opacan muy feo, el regate de este jugador, pero eso sí, donde su tots mejore, unos 10 puntitos en balance, y 10 en reacciones, Dios mío, de verdad, de la carta que vamos a estar hablando, también su fuerza, creo que es un punto débil, no es una carta muy muy fuerte, y sobre todo, la estamina, hay que mejorarla, sí o sí, ya que es un jugador, que se cansa bastante rápido, así que por eso, 4 estrellas en competitivo, a este cabrón Escalia, y pues bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, les recuerdo que pueden dejar su like, comentar, suscribirse, y activar la campanita, para que no se pierda ningún video, ya que haciendo todo esto, apoya muchísimo al canal, y como siempre los invito, a seguirme, en mi canal de Twitch, twitch.tv, RivanR7, transmitimos todos los días, en punto a las 9, 10 de la noche, hora México, y que de paso, pues me sigan, por todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, y Twitter, donde me van a encontrar, como RivanR7, y pues chicos, esto ha sido todo, por el video de hoy, los amo, bye.